1 Este desierto se ve muy grande, ojalá encontrar algo de agua pronto ¿Eh? ¿Javi? ¿Javi qué haces Javi? ¿Javi qué estás quemando Javi? Hola Javi, estaba buscando algo de agua Pero veo que solo tienes fuego por aquí ¿Me ayudas? ¿Qué es esto Javi? ¿Qué estás haciendo con estas banderas Javi? Mira el texto, mira cuáles son ¿Por qué? ¿Por qué estamos quemando las banderas rusas Javi? ¿Por qué no a la guerra? No queremos guerra Pues hay que quemar las de los chinos también ¿Tienes una china? ¿Qué dices Javi? Que nos van a quitar el vídeo de YouTube No digas esas cosas El de Rusia si está permitido, el de China no Como mucho te diría Corea del Norte ¿Tenemos banderas de Corea del Norte? A ver No lo sé Javi No sé si tengamos esos tipos de banderas No suelo hacer ese tipo de cosas Yo soy un niño bien Tenemos maga, tenemos Ahí estamos, ¿qué te parece? A ver ¡Oh por Dios! Y el bloque ¿Tienes el bloque? Sí, ponlo No a la guerra No a la guerra Sí chicos, comenten todos No a la guerra Es efectivamente Todos quiero ver comentarios Y cada uno que ponga no a la guerra Vamos a poner corazoncitos y comentarios ¿Vale? A toda esa gente Me agrada Ok, hagámoslo Y ahora me voy a quemar a mí Se acabó No, Javi, no te quemes Javi No, no, ¿por qué? Javi, me voy a quedar sin amigos Porque yo en realidad soy ruso Oh, qué tristeza Ahí iba a enterrarte ahí abajo Es que en realidad soy ruso Por eso quería enterrarme Yo soy como el último Ya que De la especie No, Javi, no Javi, no te mueras Javi, por favor Javi, no te mueras Por favor Javi Por cierto, Maga Tengo muchísima sed Yo también tengo demasiado sed Pero no Ah, pues tú tienes agua No, pero ponla Yo quiero tomar Vale, vamos a beber agua ¿Vale? Ok Lo que voy a hacer es ponerla aquí Para que caiga más Y así tenemos agua para siempre ¿Vale? Ah, eres muy listo Ay, Javi Eres tontísimo, Javi ¿Cómo vas a quitar el agua? ¿Por qué quitas el agua así? Nos hemos quedado sin agua, Maga ¿Y ahora qué vamos a hacer en el desierto? Bueno, pues tampoco es que estemos En el desierto a desierto Allá al fondo hay una aldea Podríamos entrar a robarles Ah Espera, espera Espera, espera Un momento más épico de Vamos a morir No, hay una aldea Podemos sobrevivir No, si hay una aldea Es que ya la había visto Es que ya la había visto de lejos Por eso estoy tranquilo Tú eres el que no está poniendo atención A sus alrededores, Javi Tienes que prestar más atención A ver, vamos a buscar Mira, aquí esta casa se ve grande y fuerte Esta casa me gusta ¿Dónde está la entrada? A ver Ah, sí, aquí está Aquí está, Javi Aquí está Muchas entradas Yo nada más vi una Ok ¡Eh! Mira esto, Javi Es un anciano Se ha quedado también sin agua No puede ser, Javi Pero mira Tiene muchos minerales Tiene un poco de hierro Tiene oro Esto Esto me gusta Ok Oye, Javi ¿Pero qué le habrá pasado al pobrecito? ¿Qué es este anciano? ¿Quién es este anciano? Se me ocurrió una idea, Mara ¡No! ¡No lo quemes! ¡No lo quemes! ¡No lo quemes! ¡No es ruso, Javi! ¡Es un viejito! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Se está quemando, Javi! ¡Javi, sóplale! ¡Sóplale! ¡Sóplale! Listo Uy, uy, uy Vale, vale, vale Menos mal, menos mal Oye Tenemos que investigar ¿Qué ha ocurrido aquí? Sí Bueno, somos detectives Estábamos en nuestro día de descanso Pero creo que no queda más de otra Que investigar ¿Qué le pasó a este profesor? ¡Pobrecito! Ok ¿Qué pasa? ¡Uy, agua! ¡Sí, al fin! ¿Traes cubetas para robarnos agua de esta aldea? Sí A ver ¡No! ¡Así no se roba el agua! ¡No seas tonto! ¡Javi! ¡No! ¡No! Eres increíblemente estúpido, Javi No, ¿sabes qué? Ya no hay que robarnos agua Deja a estos pobres aldeanos así Vale, vale Es que eres tonto Es que eres tonto, Javi No, sé ¿No querrías que te lleve a tontos anónimos? A ver si te lo quitan ¿Hay uno de esos de a tontos anónimos? Sí, yo lo inventé Hace cinco segundos ¿Y tú eres el socio número uno? Sí, y soy el maestro El que te lo va a quitar ¡Oh, maga! ¿Allá hay casas? Sí, pues es una aldea Claro, vamos a investigar por allá Ah Venga, vamos a preguntar ¿Qué hace este señor tumbado en el suelo? Este señor mayor Sí, por cierto, chicos Si quieren escuchar ¿Qué es lo que dicen los aldeanos con nosotros? Comenten ¿Quiere escuchar a los aldeanos? Y con eso dejando su like Con eso y dejando Con el de no a la guerra también vale Sí, con el comentario que gusten Y mientras dejen su like y se suscriban Van a poder escuchar lo que los aldeanos digan en el video de hoy Pero bueno, Javi Deja de quemarte Es que eres tontísimo, Javi Perdón, perdón, perdón Ha sido sin querer Muy bien Vamos a buscar algunos aldeanos con cuáles Uy, uy, uy Justo hablando de los reyes de Roma Mira cómo te miran todos Sí, mira, 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 mira ¿Qué? ¡Eh! ¡Eso no me gusta! ¡Mira! ¡Eh! ¿Pero por qué me sigue con la mirada? Uno ya no Uno ya no me sigue con la mirada Ah, vale Creí, creí, creí La mirada Sí, sí, la mirada Sí, pues si estamos hablando de la mirada ¿De qué más estaríamos hablando, Javi? No, no, no Creí que iba a decir otra cosa ¿Qué hacemos con ellos? Vamos a hablar con ellos Hola, señores aldeanos ¿Ustedes saben algo del viejito que está por allá? ¿Has escuchado lo que sucedió? El viejo profesor fue encontrado sin vida en su casa ¡Fue un profesor, Javi! Era un profesor ese viejito ¿Un profesor? Entonces, ¿qué problema hay? Pues que es un profesor Ese es precisamente el problema, tonto Ah, vale Pero me refiero que Bueno, no, no voy a No, tampoco A ver, ¿tú qué dijiste? ¿Tú qué dices por acá? Sí, es realmente triste Era una fuente de sabiduría para todos nosotros Recuerdo cuando solía sentarse aquí en medio de la aldea Y contar dos historias de los antiguos tiempos No puedo creer que se haya ido Uy, Javi La gente está Aquí en el pueblo La gente está triste porque se ha muerto un profesor No lo entiendo ¡Claro! Pues los profesores te suelen enseñar cosas Son buenas personas ¿Qué clase de profesor? ¡Un colegio, no! ¡Que no pasa nada! Todo el mundo para casa Ya se ha solucionado el problema Aquí no ocurre nada ¿Cómo que para casa? No seas tonto, Javi Oye, ¿la campana suena cuando le tiro flechazos? ¿Esto es nuevo? No No puede ser Esto yo no lo sabía ¡Mira! Descubrí algo nuevo de Minecraft 15 mitos que no sabías de Minecraft Que lo comenten Si ya lo sabían o no lo sabían Sí, chicos Comenten Ustedes ya sabían Yo no tenía ni idea de esto, eh La verdad ¡Wow! Dispara cuando yo le doy Mira, le doy Y dispara tú Ok A ver Dale No, es que antes se ha quedado como pillada con la flecha y era un bucle Ah, ok Sí, hemos hablado con los tres aldeanos Vamos a buscar a otro aldeano con el que podamos hablar, Javi A lo mejor podemos encontrar ¿Qué pasó? Javi, pues ¿en dónde estás, tonto? Ven para acá ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete a caído aquí! ¡Ah! ¡Hay unos leones aquí, Javi! ¿Por qué hay unos leones aquí? Javi, ¿qué hacen unos? ¡Javi, cuidado! ¡Cuidado con los leones! ¡Ah, me vienen a atacar! ¡Me está mordiendo el león! ¡Uy! Uno fuera ¿Y la gatúbela? La gatúbela tiene un pedazo de tierra ahí ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo he caído aquí dentro? ¿Cómo has caído? Literalmente caíste en la cueva del lobo Bueno, pues a lo mejor el profesor se cae allí como yo Bueno, pero es que el profesor no parecía tener mordida Solo estaba ahí, muerto ¿Y ya? Es que quería entrar en esta casa Y no esperaba que el suelo estuviese roto Vale, lo voy a poner así Ok, muy bien, Javi Ven para acá Vamos a investigar de este lado A ver si podemos encontrar otro aldeano con el cual hablar ¿Por qué tienen tan alto este pastizal? ¿Hace cuántos años no le dan mantenimiento a su aldea? Estos pobres Veo con el profesor muchas historias Pero poca sabiduría de limpieza, ¿eh? ¿Tú crees que llevan más tiempo sin cortar el césped Y yo sin ducharme? Yo creo que se van dando La verdad Van muy parejos ¡Ah, mira! Aquí hay un granjero Hola, señor granjero ¿Usted sabe algo de los del aldeano? Recuerdo muy bien cuando vi por última vez Me levanté temprano para empezar mis labores en la granja Como de costumbre Caminaba hacia el este por el bosque Para recoger algunas hierbas cuando vi al profesor anciano Estaba parado cerca del borde del bosque Mirando hacia el horizonte Con una expresión profunda de preocupación En su rostro ¡Uy! Yo quiero saber más de esto Desde ese momento No lo volví a ver más Y lo más extraño Que estaba muy saludable Para que su muerte haya sido Por causa de alguna enfermedad O sea que estamos hablando De un crimen, Javi ¡Hola! ¿Habrá sido su alumno? ¿Un alumno? ¿Puede? Bueno, no lo sé Si algún alumno haya sido Pero de que estamos hablando De un crimen Estamos hablando de un crimen ¡Wow, Javi! No creo que haya sido un alumno Porque generalmente Los alumnos les pueden caer mal Sus maestros Pero no creo que sean unos asesinos Al menos que sea un asesino Que se volvió su alumno Pero lo dudo bastante, Javi O que el alumno sea Están olvidando Bueno, Javi ¿Y esos chistes? Pero sí Ok, Javi Vamos a investigar Oye, esta aldea Mira cómo crecen sus cultivos Tienen demasiados cultivos Y son inteligentes Porque dejan caer el agua Para que alimente también A los cultivos de abajo Estos aldeanos son más listos De lo que tú eres con el agua Sí Mira, ese es Fer ¿Cómo que es Fer ese del fondo? Es un tlacuache No Fer es una persona No un tlacuache ¡Eh! ¡No corra tlacuache! ¡No corra! Mira, tenemos carne de tlacuache ahora Ven para acá, Javi ¿Dónde estás? Mira, aquí tenemos carne de tlacuache ¡Qué rico! No sé pronunciarlo ¿Tlacuache? Pero era un tlacuache, Javi Tenía cola de tlacuache A ver, di tlacuache 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 Caclache Tlacuache, Javi A ver, vamos a pronunciar esa L Esa L nos está faltando, ¿ok? Tlacuache La L cuache No, pues, Javi ¿Te he pronunciado la L? De verdad, te estoy a punto de mandar A ese lugar de tontos anónimos Del que te estoy hablando, ¿eh? Ya mandé a Ana a construir el lugar ¡No! Socio, miembro de Diamante El único miembro, de hecho Tlacuache Ok ¡Eh, Javi! Mira ya el fondo que hay Tlacuache Mira el fondo ¡Eh! Uno que se llama Guardián Murado Y al fondo hay un libro ¡Hay un libro flotando! ¿What? ¡Nah! Oiga, ¿cómo se dice? ¡Ostras! Se han enfadado Sí, están bastante molestos, Javi ¿No quieres? Ahí estamos A ver Acabamos con uno ¿Y el otro? ¡Puísima! Estoy ciego ahora mismo Yo también estaba ciego Pero mira, ya acabamos con el otro Guardián también Muy bien, Javi ¿Y qué tenemos de este lado? ¡Oh, tenemos un libro! ¡Un libro flotante! ¡Oh, my God! A ver Ahí hay un cofre A ver, en el cofre ¡Eh! ¡Malsana de oro y comienzo! ¡Una serpiente! ¡Javi! 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 ¡Ayuda! ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Porque me hace gracia Cuando muerde una serpiente otra persona Me harto de reír Esto es un ritual Seguro Venga, voy a empezar yo el ritual ¿Cómo que ritual, Javi? Solo son piedras Y ahí veo un libro en el centro ¿Por qué ese fuego está flotando, Javi? ¡Estamos en una zona maldita maga! No lo puedo creer, Javi ¿A dónde me has traído? ¡No, no, 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 no! ¡Javi, no! ¡Cállate! Ni siquiera hemos leído el libro Tenemos que leer el libro para... ¿Por qué? ¿Por qué está flotando, Javi? ¿Javi? ¿Por qué estás flotando, Javi? ¿Javi? Javi, me estás espantando ¿Quién mató al profesor? ¿Cómo que tú fuiste el que mató al profesor, Javi? ¡Javi, hasta las serpientes están corriendo, Javi! ¡Corrió de ti! A quien yo me reencarné Que hizo ese acto ¡Javi! ¿Qué ha ocurrido? ¡Javi! Dijiste que tú habías hecho lo que le pasó al profesor, Javi Y que buscará el donde reencarnó Y, y... Ok, esto está muy mal, Javi Esto está muy, muy mal, Javi No, no, no Te juro que yo no he sido Algo que se ha apoderado de mí Un momento ¿Habrá sido un alma Que se ha metido dentro de otra persona Que ha hecho matar al profesor? Pero en realidad no ha sido esa persona Si no ha sido el alma que está aquí dentro ¡Puede ser, Javi! Pero, a ver No puede ser, pinches serpientes Vénganse para acá A ver Dejen de estarme molestando Déjenme, déjenme grabar Gracias Bueno, Javi Hay que leer qué dice el libro antes A ver, léelo tú, Javi Tú fuiste el que fue poseído Yo, yo no recuerdo nada Diario del profesor Chiquilicuatre ¿Cómo era lo que había que decir? La cuache La cuache He dedicado mi vida A una búsqueda Que trasciende Las limitaciones del tiempo Y la realidad Soy un profesor anciano Mis canas son testigos De los años Que he invertido En la búsqueda De una gema ancestral Una reliquia mágica De poder inimaginable A lo largo de los años He rastreado Las pistas dejadas Por los ancestros Inscritas en ruinas olvidadas Y manuscritos Manu Manuscritos ¿Quién? Yo no conozco nadie así Las leyendas Que he recopilado Hablan de un cristal Que posee un poder misterioso Y se encuadra Encuantra Se encuentra Oculta En una cueva cercana Encuantra ¿Estás poseído? No Estoy haciendo el Helicópter Helicópter Tu 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 Helicópter Helicópter Ok Entonces tenemos que encontrar Una piedra ¿no? Una cueva cercana Si Algo Una piedra Si En una cueva cercana No entendí muy bien Porque estaba jugando al Helicópter Helicópter Mira Javi Aquí se ve Aquí Oye Que suerte estamos teniendo Mira Encontramos ese libro Ahora encontramos la cueva cercana Justo aquí al lado Aunque tampoco era muy difícil Porque todo lo demás es plano ¿Pero te parece si entramos Javi? Mira dos alturas ¿Qué pasa? Ayúdame Arenas movedizas ¿Cómo carenado? ¡No Javi! Se fue Javi Bueno tendremos que continuar la aventura Solos chicos Miren Aquí tiene una escalera Una escalera de madera Bastante elegante Y Bastante cara ¿no? La madera es bastante cara Bueno aunque en Minecraft Hay bastantes árboles Tal vez en Minecraft No es tan cara Como en la vida real Pero si baja bastante Esta escalera ¡Eh miren! Hay tres cabezas Una de estas debe ser la de Javi De la arena movediza Pobrecito Lo voy a extrañar mucho a mi amigo Y aquí hay telaraña ¡Eh! ¡Ah Javi! Aquí estás Hola Javi ¿Me ayudas con este guardián por favor? ¿Javi? Porque tú no me ayudas a salir de la arena movediza Me he tenido que comer toda la arena Para poder salir Te la comiste toda Javi Pero es que yo pensé Que ya no ibas a salir Porque ya no te vi O sea vi que te hundiste No vi que volvieras a salir No dijiste nada Dije ya se murió Ni modo Vaya amigo Ni modo Hay que hacerle entierro ¡Eh Javi! Ahí hay otro guardián Son como esqueletos raros Mira Ok Ok Ayuda Tlacuache Javi Y este no es un tlacuache Este es un esqueleto ¿Es un esqueleto? Sí No Así se dice Es esqueleto Ah Vale ¿Me puedo llevar una? Pues si gustas Yo creo que estas deben ser de los que cayeron en las arenas movedizas ¿No crees? O a lo mejor de los que intentaron bajar a esta base secreta O a esta cueva secreta ¡Eh Javi! Hola ¿Te pareces a Santi? Sí En cuando está a dieta Yo la verdad es que creo que así no me van a hacer nada Pobrecito Es que vivo en Venezuela Ahora soy uno de ellos Hola Soy uno de ellos ¡No! No eres uno de ellos Javi No funciona No funciona así esto Ok Ayuda Ayuda Ah fácil Facilito Javi Listo Ok Muy bien De este lado tenemos más cabezas de esqueleto Y hay otro guardián al fondo Hay bastantes guardianes esto eh Muchos Javi ¿Te traerás el libro para saber dónde está esa piedra que necesitamos conseguir o algo? Hola el libro Lo deja hasta arriba No no Ah sí lo tengo yo es verdad Wow Que susto Peché que lo habías quemado Lo habías tirado A ver Oye A lo mejor lo tenía yo Y el alma te lo ha dado a ti Por eso Oh Pues debemos encontrar entonces a quien sea que hizo esto Javi Porque no está bien Ay mira 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 un guardián Vamos a acabar con el guardián No Javi pero no te atravieses tonto Si te atravieses te pego a ti Perdón Perdón ¿Y qué de ese libro que teníamos que hacer con él? Si el libro decía que teníamos que golpearlo con una espada en la piedra esa Ok Me parece perfecto ¿Y qué más Javi? Decía A ver Ok Léelo mientras yo peleo contra el rey guardián Ah si Javi Una religión mágica te puedo imaginar A lo largo 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 Las leyendas que hablan de un cristal que posee un poder misterioso Y se encuentra oculto Pero no hay que hacer con el cristal Bueno pues me lo voy a robar A lo largo A lo largo Javi si me ayudaras con el rey guardián En vez de estar perdiendo el tiempo leyendo el libro que nadie te pidió que leyeras ¿Podrías venir a ayudarme? Chotú mentiroso Yo no te he dicho nada Yo no escuché No me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Oh soy uno de Se cree que soy uno de ellos Javi no es cierto Es que yo le estoy pegando Mira pégale tú y vas a ver que si te va a hacer algo No Hola amigo No me hace nada Javi Javi ¿Por qué no te pega Javi? ¿Qué estás haciendo? Javi ayúdame Javi no me dejes solo por favor Porque el guardián no te está pegando a ti Y es un rey guardián No es cualquier clase de guardián Javi por favor ayúdame Javi necesito que me ayudes Javi Nunca me va a poder atacar ¿Y esa voz? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué no veo nada? ¿Y esa voz? No me va a poder atacar No Porque esta piedra hace que pueda meterme en los cuerpos Y nunca podréis contra mí Javi 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 No Te estaban poseyendo Javi No puede ser Ostras Tenemos que destruir este cristal ¿O qué hacemos? ¿Lo golpeamos? ¿Explotará? No sé si explote Y si le hacemos así Y si rompemos lo de abajo ¡Ah! Ahí está Muy bien Javi Ahora Pues supongo que hay que deshacernos de él ¿No? Si el cristal lo hace más fuerte Yo creo que debemos de tirarlo en el océano ¿Pero por dónde está la salida? Debemos de volver a la aldea A ver Sí La salida es por aquí Oye ¿Y si le ponemos sobre una roca de estas del En? ¿Dónde sale el dragón? Porque al colocarlo ahí sí se puede explotar Mmm Puede ser Pero ¿Y si explota y lo hace más fuerte? ¿Qué tal? Y al explotar le regresa el poder a esta cosa Yo digo que mejor lo conversemos con los aldeanos Y de veces Y ya dependiendo de lo que nos diga ¡Eh Javi! ¡Un tlacuache! ¡Está escarbando el tlacuache! ¡No! ¿Qué le hiciste al pobre tlacuache, Javi? ¡Hola Fer! ¡No! El tlacuachito Pobrecito Chiquilicuatre Tlacuache Chiquilicuatre es otra Y el Choloscuinkle es otro Y el Popocatépetl es otro Y el Paricutín es otro Y el Parangultirimicor es otro, Javi Son muy diferentes todos, Javi ¿Cómo no entiendes la diferencia entre tlacuache y Choloscuinkle? Por lo mismo de palta ese y aguacate Ah, bueno, Javi Ok, ¿dónde están los...? ¡Ah, mira! Acá están los aldeanos Parece que están teniendo una reunión Una reunión directiva Y no me invitaron Bueno, tampoco soy un aldeano de esta aldea Pero, Javi Me están viendo todos muy feo ¿Dónde estás, Javi? Yo estoy aquí en donde el medio Acá, de este lado, tonto Hola ¿Dónde? ¿A tu izquierda? Mi nickname Javi Javi ¿A tu derecha? ¿Hola? ¡Ay! ¡Ay! Si es que eres tontísimo ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ay, mira! Voy a hacer para que se... ¡Ostras! Mira ¿Y si hacemos así? Mira, vamos a ponerlo así ¿Tú sabes hacer esto? No, pero puedo hacer esto, mira Listo Así ya no me ven Si me muevo no me ven Si te pones así con las manos ¿Se creen que es uno de nosotros? Ajá Gracias Opa, Game Style Sexy Lady Ok, Javi ¡Mira cómo va el Naruto! ¡Corre, Javi! ¡Corre! Hola, señores aldeanos Venimos a hablar acerca de este cristal Lo de queremos destruir ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo destruimos? ¿O se los rezamos? ¿O los matamos? ¿A ustedes también? ¿Qué hacemos? Deberías deshacerte de esa gema No me da confianza Gracias a ella ya no tenemos A nuestro querido profesor anciano Ah Ok Amigos míos El profesor anciano fue un Hombre de mente abierta Que exploró más allá de nuestras fronteras Su búsqueda del cristal Nos recuerda que el mundo Es un lugar lleno de secretos ¡Uy, uy, uy! ¿Y a ver tú? Gente del pueblo El profesor anciano Compartía sus descubrimientos Con todos nosotros Su búsqueda del cristal Era una parte de su pasión Por entender a nuestro mundo Veo que hay discusión Entre los aldeanos Algunos quieren que lo destruyamos Y otros no, ¿eh? Ostras, ¿y qué hacemos entonces? El profesor anciano Era como un faro de conocimiento Para nosotros Ok El cristal es su legado La muerte del profesor anciano Nos ha dejado con muchas incógnitas ¿Qué secretos podría haber encontrado En su búsqueda del cristal? Eso sonó muy raro Pero Pero A lo que voy es que Algunos aldeanos Dicen que lo tiremos Y que estaban buscando este cristal Y no saben por qué Buscaba este cristal Javi Maga ¿Hacemos la prueba? ¿Qué prueba? ¿Qué quieres hacer de prueba? ¿Tú ya tienes un plan De cómo destruirlo? Pues pensaba Tirarlo al Al Océano Entonces Yo diría que Hay que hacer eso Javi Voy a tirarlo al océano A ver si lo puedo destruir Me voy a acercar aquí Al muelle Y ¡Pum! Adiós cristal tonto ¡Ah! ¡Javi! ¡Javi! ¡Cuidado! ¡Lo se tenga por la espalda! ¡Ostras! ¿Este quién es? No tengo idea Estaba escondido Javi Estaba esperando y escuchando Todo lo que decíamos Javi 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 Deja el cristal ahí abajo Javi en el agua ¿Seguro? Sí Déjalo ya en el agua Javi De verdad Así ya no va a poder obtenerlo Este señor Y no va a poder ser más fuerte Así va a ser bastante débil A ver Vamos a esperar a que salga del agua Porque si no No puedo pelear contra él ahí dentro Me siento mal Porque él no se puede mover Y yo sí Pero veo que es bastante tonto También lo voy a llevar a tontos anónimos A este Veo que no puede subir ni bloques Ya vas a tener un nuevo compañero de clase Javi Es una mezcla entre aldeano y cara de cerdo Sí Y con brazos de humano Y se llama aldeano asesino al parecer Y tiene bastante vida al parecer Javi Muchísimo Es demasiado fuerte No vamos a poder contra él Claro que vamos a poder contra él Javi Somos un equipo de Mata creepypastas De detectives Que matamos creepypastas Esa es la regla número uno ¿No la recuerdas? Eh Sí Por supuesto No voy a recordar Si yo soy el mejor cazagripi pasta del mundo Maga Cuidado Cuidado Que va un aldeano Eh Eh What the fuck ¿Qué es eso? Hola ¿Qué está pasando? ¿Qué ojo me están peleando? ¿Qué ojo me están peleando dos aldeanos aquí? Bueno que pelea Maga saca la cámara Oh No Javi Mató a Rigoberto Javier No puede ser No Espérate que Rigoberto Uno Rigoberto se va a levantar otra vez Maga Rigoberto Tarzano Venga Rigoberto 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 Javi Pero ayúdame a pegarle al aldeano Para acabar más rápido con él ¿Qué haces? ¡Arigoberto! ¡Arigoberto! ¡Arigoberto otra vez! ¡Venga Rigoberto! Confiamos en ti Rigoberto Solo tú puedes hacerlo Rigoberto ¡No Rigoberto! Javi Ayúdame Te recuerdo que yo también estoy peleando contra este aldeano asesino Por favor ¿O le dejamos a uno de vida y que lo mate Rigoberto? Sí Pero aún así tenemos que bajarle mucha vida No llevamos ni la mitad Javi ¿Por qué es tan fuerte este aldeano? Ostras Usó mi espada de cristal ¡Oh! Sí 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 Javi Venga A ver dale un toquecito A ver si con un toquecito no lo No lo No lo No lo cargamos ¡Javi! ¡Ayuda! ¡Me han cerrado Javi! ¡Ayuda! Ya salí Ya salí Ya estoy bien Fue un grito solamente ¡Rigoberto! ¡Rigoberto! Viene ese Rigoberto Es un guerrero Rigoberto ¡Rigoberto! Bueno, bueno, bueno Oye le baja Sí, sí, le baja la vida al Rigoberto Mira, mira con la espada de cristal ¿What? Bueno, pues ¿cuánta vida tiene? A ver, pégale más Pégale Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Pero atínale Javier, por favor Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo Y tu tiempo ¡Pégale Javier, por favor! Dale, dale, dale No pierdas el... ¡Listo! Déjalo así Javier Para que lo mete Rigoberto ¡Vamos, Rigoberto! ¡Rigoberto! ¡Rigoberto! ¡Vamos, Rigoberto! ¡Ya casi, Rigoberto! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes, Rigoberto! ¡Por favor! ¡Sí! La pelea más épica de la historia de Minecraft ¡No puede ser que me emocione por una pelea de aldeanos, Javi! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Hay que volver a repetirlo algún día! ¡Qué increíble que es Rigoberto! ¡Rigoberto! ¡Te amo, Rigoberto! ¡Eres increíble! Lo pensamos como... Es el primer aldeano creepypasta de la historia ¡Casa creepypasta de la historia! ¡Sí! Ahora tendremos a Rigoberto Para que siempre les acompañe Guárdalo, Javi, con el otra hacha Con la de maderita Ya sabes cuál Porque lo vamos a mantener Rigoberto, estás fichado para el equipo creepypasta No me importa si dices que no Ok Pues soltó un libro Es el aldeano mamadísimo Vamos a ver qué dice el libro Maga, esto es como los Pokémon ¡Oh! A ver, cásame a mí Yo quiero estar en el Pokéball No, no Ay, no puede ser Tenemos a Rigoberto para siempre en próximos vídeos Pongan en los comentarios Amamos a Rigoberto Y aparecerán más vídeos con nosotros Por favor, póngalo Yo quiero estar con Rigoberto Ok, vamos a leer qué dice el libro Ahora sí Confesión Desde hace mucho tiempo He querido poseer un cristal misterioso Que yace en las profundidades cercanas De esta aldea Y cuando me enteré Que un profesor anciano También lo estaba buscando No pasó mucho tiempo Para que yo lo eliminara No quería tener competencia E hice cosas atroces Como dejar sin vida A ese viejo profesor No me importa Hacer lo que sea necesario Para obtener ese cristal Y no puedo dejar de pensar En el rumor Que afirma Que el viejo Tiene una base secreta Debajo de su casa Donde quería guardar el cristal Creo que tal vez no debí tirar el cristal Javi ¿No debiste tirar el cristal? Tal vez no, Javi Pero aún así Vamos a investigar Debajo de la base secreta De este anciano Que supongo que debes dar En su casa, ¿no? Si no, ¿dónde más estaría? Pero esto lo vamos a hacer En el mismo vídeo Pero qué vídeo más épico, ¿no? Qué vídeo tan increíble Es que vamos subiendo La calidad, Javi Por eso todos Hay que dejar su like, chavales Ok Muy bien Aquí hay una palanca Que no hace nada A lo mejor Acá debajo del cofre Si ves algo raro Dime, Javi A ver Sí, veo raro tu cara Esta es una palanca, Javi ¡Eh! Mira, se abre un pistón Mira, se cierra Dale ¡Se abrió! ¡Javi! ¡Estoy bajando! ¡Oh, por Dios! ¡Se tiene una base secreta El anciano aquí! ¡What the fuck! Y hay muchas telarañas ¡Hay zombies ahí! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por... ¡Ah, mira! Dice que usas la trampilla Para... ¡Oh! ¡Go, go, go, Javi! ¡Go! ¡Vamos, Javi! ¡Javi! ¡Javi! ¡Cuidado con las trampas, tonto! ¡Rómpelas! ¡Rómpelas! No seas tonto No seas tonto ¿Cómo vas a dejar la rampa colocada ahí? Ok De este lado ¿Qué hay? ¡Hay un cofre! ¡Y experiencia! Ven, Javi Vamos a tirarnos botellas de experiencia ¡Sí! Ahí estamos Y... Una palanca A ver ¡Ah! 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 ¡Atravesó los bloques! ¿Qué le pasa a este esqueleto? Y tiene una espada Nunca había visto un esqueleto con espada Esto es nuevo, eh De verdad Aquí pasan cosas extrañas, Javi Oye, ese cristal No me... No, no, no No trae cosas buenas, Javi Por eso, chicos Nunca consumen cristal Ok De este lado hay que romper Hay que romper el spawner ¡Venga! ¡Venga! Ahí está Perfecto Y aquí hay un silver Ok, un silverfish Vamos a acabar con este otro esqueleto Y esta, al parecer Más cuerpo Como que no eran como esqueletos Eran guardianes Pero buenos ¡Oh! ¡Mira, mira, 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 mira! Este, al parecer, eran guardianes del anciano ¿No crees? Ok Vamos a acabar con el guardián Listo Perfecto Y aquí hay un aldeano normal Mira ¡Ay! ¿Qué dices tú? A ver Señor Hola, señor aldeano Coloca el cristal en uno de los tres pedestales Para activar la puerta de salida Ok Supongo que se refiere a esos tres pedestales Mira, aquí hay un cofre El cual tiene tres manzanas de oro Genial Mira, Javi Aquí está el cristal Aquí deberíamos de poner el cristal ¿Sabes cuál es el problema? ¡Que lo tiré al océano, Javi! ¡Ese es el problema, Javi! ¡Maga! ¿Y de qué? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, Javi? Ve tú, Javi Corre Venga Pero, Maga, una cosa Yo te espero aquí, mira ¿Qué tenemos que hacer? Maga Nunca debías haber tirado ese cristal al agua Porque al no destruirlo Me lo quedé yo ¡No! ¡No! ¡No, Javi! ¡Javi! ¡Javi! ¡Suelta! ¡Reacciona, Javi! ¡Javi! ¡Reacciona! ¡Sí! ¡Lo tengo! Javi Te está poseyendo esa cosa otra vez, Javi ¡Qué bueno que soltaste el cristal! Al parecer esa cosa quiere el cristal a toda costa, Javi ¡Qué bueno que lo soltaste! Uf Yo no quería soltar Pero yo no cojo Te juro que no cogí el cristal Te lo prometo, Maga No te creo, Javi Pero Ya lo tenemos Así que vamos a colocarlo ¡Uy! Se abrió una puerta ¡Hola! Una puerta de hierro ¿Qué pasa? Si me estás viendo esto Preparador de vídeo Eres un crack ¡Wow! Es increíble, ¿verdad? Yo también lo sé ¡Javi! ¡Cuidado! ¡Hay lava aquí abajo! Tienes que subir Tienes que subir ¡Hay que subir, Javi! ¡Sube! Pero no me dejas ¡No, Javi! ¡No me tienes! ¡Uy! De la que me salvé ¡Ah, no! Creo que hay un cristal aquí abajo Igual Sí, hay un cristal, Javi Ok Javi, ¿por qué rompes las escaleras? Javi, no seas tonto Es que eres tontísimo, Javi Te voy a mandar a tontos anónimos De verdad Pon la escalera, por favor, Javi ¿Y la otra? Javi, pon Ahí está, ya la tengo Ya, vamos Vamos para afuera Vamos, Javi ¡No me pegues, Javi! ¡Por favor! ¿A que saco la de cristal? No, no saco la de cristal Pues, chicos Espero les haya gustado este vídeo No olviden dejar su like Compartirlo con todos sus amigos Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor Bye, bye